Hola, ¿qué tal? ¿Conoces a este señor? Sí, Pedro Sánchez, nuevo candidato... ¿Cómo te llamas? Carolina Martín. ¿Candidato todavía no? No, no, candidato no, no, era el nuevo candidato que ha revolucionado todo. ¿Ah, sí? Que dicen que donde digo 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 digo... A ver, ¿en qué te refieres? Lo que votaste en un momento dado que te parecía perfecto, ahora lo estás... Digo, ¿cuándo? Le estaba contando que este barrio ha sido tradicionalmente un barrio de voto socialista. Yo soy más de derechas. Más de derechas. Entonces... Bueno. ¿No has votado nunca al Partido Socialista? No he votado jamás al Partido Socialista. Pues hombre, a ver si te convencemos, ¿no? Vale. ¿Qué crees que tiene que hacer el Partido Socialista para recuperar tu confianza? No lo sé. Es que mi confianza tampoco la he tenido jamás. Claro. Pero ojo, que los que la tenían también lo han perdido. Entonces... Bueno, pues échame un vistazo y a ver si te puedo convencer, ¿vale? Yo te lo echo. Chao. Gracias. Hasta luego, guapo. Hasta luego. Y ahora... Hola. Hola. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? ¿Conoces a este señor? El Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. El líder del Partido Socialista. No sé, soy socialista de ideas y de votación. Pero lo que pasa es que últimamente estoy un poco enfadada con vosotros. A ver, ¿qué te pasa? Hasta ahora, la otra temporada y las otras, yo he quedado muy... Desencantada. Muy decepcionada. Pero bueno, estamos... El suelo estamos cambiando. Espero, espero. Y deseo. Espero y deseo, ¿eh? Porque he quedado muy desencantada. Y toda la vida hemos sido socialistas. Y seguimos siendo socialistas. Aunque estemos enfadados con vosotros, las ideas no se cambian. ¿Has dejado de votar al Partido Socialista? No, nunca, nunca. ¿Te has planteado dejar de votar al Partido Socialista? Sí, sí, me lo he planteado. Pero cuando llegue el momento no lo haré, seguramente. ¿A quién te has planteado votar en vez del PSOE? Al nuevo, al Podemos. No es lo que yo quiero tampoco, pero sí que los veo más... Más pa'lante. Sí. Sí, vosotros estáis como un poco refrenados. Como si os pusieron la mano, espera, espera, espera. Pues eso no es así. Vale, yo me alegro, pero yo lo veo así. Y cual que lo veo yo, lo veo mucha gente, ¿eh? O sea, que tenéis que tener cuidado, ¿eh? A mí el anterior equipo me ha fallado. Sí, más de una vez. Pero te digo, a lo mejor es la idea. A lo mejor yo los quería de una manera y no han sido. Es como cuando tienes un hijo lo quieres de una manera y a lo mejor no es como tú quieres. Aunque lo vas a querer igual. Pues eso, me pasa a mí con el PSOE. No voy a querer igual. Venga, gracias. Gracias a ti. Hasta luego, adiós. Hola. ¿Qué tal? Un beso. ¿Sí? ¿Conoces a este señor? Sí. Hola. ¿Cómo se llama? Un beso. Pedro Sánchez. Muy bien. ¿Esta es tu tienda? ¿Aquí trabajas? Sí, sí. Bueno, soy mi marido, pero sí. ¿Y qué vendéis aquí? War Games. ¿Anda? Sí, un poco. ¿Anda qué quiere decir? No tengo ni idea de lo que me has dicho. De estas cosas. Es que eran de su ir los políticos. Es que te dicen una cosa y dices, anda, como diciendo, ojo, qué interesante. No tengo ni idea. Nada, nada. Batallitos de soldaditos de plomo. Pues eso, pero fantástico. Oye, pues tenéis un montón aquí, ¿eh? Sí. Sí, todos esos de ese marco de Ormandía. O sea, que imagínate. Una pregunta. O sea, ¿tú alguna vez has votado al PSOE? No. Nunca. Nunca. ¿Eso por qué? Porque, bueno, yo soy independentista. Ya. Y con este tema no me siento para nada representada con los socialistas. Ya, pero mejor vivir en un país, como por ejemplo el actual, esta España, en la que, pese a los defectos y las mejoras que tengamos que hacer, a ti no se te preguntar, ¿a ti no se te pregunta si quieres ser catalana o española, puedes convivir de la misma forma con personas de distintas identidades, ¿no? Pero tú comentas que mejor vivir en un estado así. ¿Cómo sé que es mejor si no he podido probar lo otro? Bueno, porque no tienes... No, es que si no puedo comparar, no sé lo que es mejor. ¿Qué has visto en España que de repente hayas dicho, mira, yo rompo? No, yo no he visto nada de repente. Yo creo que a los 13 años yo tenía muy claro que yo era catalana y no era española. Porque yo en el momento en que enciendes la tele y ves a un señor que dice, hay que españolizar a los niños catalanes... Una barbaridad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cada vez que ese señor abre la boca nace no hubo independentista en Cataluña. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Suerte, ¿vale? Gracias. Chao. Normalmente. ¿Qué tal? Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo estáis? Hola, Jordi. ¿Cómo va? Bien. ¿Habéis votado alguna vez a los socialistas? Sí. ¿Tú sí? ¿Y crees que los vas a seguir votando? Depende de la propuesta que ponga, que hagan, ¿no? Claro. También. ¿Y tú por qué no? Porque yo no voto a nadie, ya. Yo en blanco y que sea el que Dios quiera. ¿Has dejado de creer en la política? ¿Para qué? Si no nos roban unos, nos roban otros. ¿Cómo te llamas? Hola. Yo, Óscar. Óscar, yo no robo. Ya, pero es que estamos también un poco, bastante calmentados. Ya. O sea, como luego te vienten tanto. Claro. Votar aquí, votar allí, votar allí. Es que dices, bueno, y aquí voy a votar realmente, si es que nos estáis mintiendo en nuestra cara realmente. No digo todos, pero ya lo generalizas. Porque luego no pedís opinión del, o sea, mira, oye, ¿qué os parece? Porque es que, ¿qué os parece si pasara esto, si pasara otro? No, 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 se sube los impuestos, eso os parezca bien, os parezca más, la luz, el agua, el gas. Es que, claro. Pero eso, ¿cómo te llamas? Jennifer. Pero eso Jennifer es lo que se puede cambiar. Vota a quien quieras, pero vota. Ya, no sé, yo fui a votar la última vez, pero... ¿Y a quién votaste? A Podemos. Vaya, meleche. No, no, voté porque dije, es que no quiero votar ni a unos ni a los otros, voto... ¿Por qué votaste a Podemos? Sí. Pues votar a alguien, porque me dijeron, oye, pues no sé qué, pues voto a este. Porque no era ni de... Realmente sí, fue así, porque yo te ponía... ¿Tú puedes quedar ese, no tienes? Claro. Porque nadie te pide el peso, ¿eh? Sí, sí, bueno, que se vea. Bueno, he encantado de conocerte. Bueno, gracias. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, bueno, qué suerte. Hombre, qué suerte. ¿Cómo está? Muy bien. Sí, de verle aquí, personalmente. Pues nada. Qué alegría. ¿Es usted fan de Pedro Sánchez? Sí, mucho. ¿Es usted socialista? Muchas gracias, señora. Bueno, si no lo sería, no sería de él. Claro. ¿Y cómo se llama? Está claro, Elena. Elena, ¿qué tal? ¿Usted siempre ha votado al Partido Socialista? Yo sí. Sí. Sí, sí. ¿Y piensa seguir votándoles? Hombre, por supuesto. A ver. Es que cómo... Además, con este voto que tenemos ahora... ¿Por qué? ¿Por qué es guapo? Bueno. Porque lo tiene todo. Todo suma, Jordi. Todo suma. Habla muy educadamente y es... Me encanta. Venga, qué suerte. Que pase buen día. Gracias, ¿eh? Adiós. Adiós. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Bien? Sin muy casada. Nada. Ay, madre. Muchísimas gracias. Tenemos la oportunidad y aprovechamos. ¿Cómo están? Porque esto no se encuentra en cerca. ¿Qué viene? ¿De mercado? ¿Dónde está el mercado? Vamos a ir a gimnasia. Ah, que vais a hacer gimnasia ahora. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te llamas? Antonio. Espera, Antonio. No te preocupes. Hacemos un selfie. A ver. Gracias. A ti, ¿vale? Pedro. A Antonio. Habría que ir tirando. Yo entiendo que estemos aquí medio de campaña. ¿Cómo que medio de campaña? Yo no estoy pidiendo las fotos. No, que no, que no, que no, que debe ser una cosa mía. Ya te veo, ya te veo. Bueno, pero lo hacemos juntos. Ay, pues muy bien. A ver, Jordi. Yo creo que está. Ya está, gracias. Venga, gracias.